Música 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 Descansemos aqui, descansemos o ala No te invitas nada si quieres, nada que tienes que traer Vos tambien como si hay tienda aqui de cerca No es que no haya tienda Vos sos bien agarrado tambien Vos sos puro asadon solo para dentro y no sacas Y vos tambien no invitas pero vos si sos agarrado En realidad eso es asi dejate paja Vos ya sabes algo Que? Fijate que aquel Elesh Ayer me mintio el condenado vos Por que te mintio? Y uno dijo que iban a ir a robar el calzon de su suegra Ah si pues huyera vos Si hoy me dijo lo llame y me dijo hoy va a poner lo estoy esperando ahorita Vos se escucha mal y no escucha que dijo de la tarde o no se quedo? No ayer no juguemos hasta hoy Hoy pues lo estoy esperando vos no se apura No se apura vos No vos estoy esperando vos pero a ver que hora viene vos no viene Y con quien van a ir? A ver solo vos y yo y el Ah la verdad que yo no puedo vos Y por que vos? Tengo que hacer otras cosas alla pendiente en mi casa Pero como ustedes no tienen nada que hacer en su casa por eso estan aqui en la calle Ay dios madrugamos hacer nuestro oficio vos? No madrugamos sera de temprata aqui en la calle callefiando Yo esta ahorita mira Vos si para ir planeando calle estas con tu motilla ahi mira grisita ahi mira Vos me detuviste yo dejé mi leña buscando leña ando yo Vos ahi chute dos Que nos vas a acompañar o que onda? O no? La verdad que yo si no puedo porque yo si tengo cosas que hacer en la casa oh Bueno pues yo me despido ya me voy ya Andate la verdad Tengo que ir a traer unas vacas alla Va andate Solo te digo buscar algo que hacer en tu casa Va y otra vez otra vez Te iba a invitar pero te juguiste la droga mejor andate Si no voy a invitar nada pases hasta donde? Quien habla? Andate mejor Voy a esperar Lessio aqui No tiene nada que hacer en tu casa Hoy si lo que voy a hacer le voy a contar a doña Canacleta Pobrecita la viejita Le dio entrada a esa Lessio y esa Lessio anda contando que es lo que usa la pobre viejita Y esa Lessio mira que de una vez descarada no agradece que le estan dando permiso para entrar a besuquearse con su hija La vieja doña Canacleta y asi hace Para la cara oh Aqui si me dan ganas de unir a tres leñas a mi Aqui si le dan duro al palo Le dan uso a morir mira Que hay dios mis leñas hay A ver si no hay una pareja dándole duro ahi Vos estas chirviendo que a mi me quemen en culo es ver cosas Vos si te prestas para el chisme Ah? No hombre Vos si te prestas para el chisme Vos si te prestas para el chisme Papá que yo voy viendo aquí mira vos porque tengo un calzon Viejo puedo encontrar Vos chivo y pedate A mi lo que me encula es viar calzones mano Quedate chivo y hombre Yo te voy a llevar a huevear el de mi suegra El de mi suegra te voy a llevar a huevear Vamos pi Conoces a mi suegra la Anacleta no? No No conoces? No Yo te voy a enseñar A mi me gusta cosa asi Vos chucho Vos chucho Vos chucho Mira Que animalito mas bello vos Te das cuenta como olas de los ojos va Si vos yo nunca habia visto un animalito asi Chica vos Yo nunca habia visto un animalito asi Mientras me aguevo a la caca Mientras me aguevo a la caca Mientras me aguevo a la caca Mira para mi la anacleta Esa mi suegra si pareza motosierra Esa mi suegra si pareza motosierra Esa mi suegra si pareza motosierra Vos lujo de calzon vos Esa mira pum 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 Esa baila en el palo Esa baila en el palo Vos Vos Pero esa no tiene marido entonces Si no tiene Solo ella y la hija Mi novia Vos Pero solo yo y vos vamos a ir No Y chompe eras tambien En mi cuen y cuates eh Ahí esta aquella Puchica vos Chompe eras Hola Ya el sueño me estaba haciendo ahi vos Si Abre Trevele 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 Si guay ya Mira la voz Mira la voz Mira la voz Mira la voz Juntas por siempre Juntas por siempre Juntas amigas por siempre Vamos a seguir aquí chingando Hacer babosadas Huecaditos O vamos a ir a hueviar el calzon de mi suegra Eso te salve en tu palazo Toma zamparo vas a ver Nosotros nosotras vamos a ir va Si vos y el robin we Se juega la chepa al condenado No va a ir el robin No Si vos solo me dejó pelado Me dijo que Si no tenes que nada hacer Vos anda a buscar algo Que haces en tu casa Me dijo Hombrecito maligalmente Muchas cuates así No hombre muchapas Que los dejan vendidos también aquí Pero yo no me quedé aquí Mira sentado esperando Mucha Y que tal si ese fregado Ya le habian contado que iban a hacer ustedes Si Si Ese saber que esta haciendo Betalo fue a trabajar Dejalo No dijo que buscando leña Ah si pues bajalo a su leña Dejalo Va pues Yo pensé que tal vez el se adelantó a hueviar calzones Por favor Ah no creo El solo no se anima El solo no se anima No se anima Ajá Ah bueno que trajiste al chivo Ajá vamos Mira es que te voy a llevar con mi suegra Porque mira las tanguitas que usa vos A mi lo que me encula es hueviar calzones Si yo hay nada Yo tomelo huevié Yo tomelo huevié Me imagino tus vecinas vos sin calzones Sin calzones Sin calzones lo has dejado Callate si un día escuché vos Le estaba lleno a su marido Trenme la toalla Y mi calzones Que pucha que yo en la mano lo tenía ya Ya lo llevaba en la mano yo Mira mi suegra para esa motosierra ¿Por qué? Porque ella no deja palo parado Ay chica Ay dios Y madera no saca A ver fíjate yo digo que solo los destrozan Ah solo los destrozan Si Porque condenada es caba vos Pero no vienes muy lejos tío No aquí todavía nos falta un poco Me quemo en el sol vos Mira no sabes que soy moreno Y negro más negro Noche con foco no va a tocar que buscarte vos Y ni sabes por qué me vine a buscar al chon pires aquí Ajá Porque yo sé que siempre es bebonazo Ahora vos a la plaza vayas de la paz Yo sé Si siempre aquí ya me ando en la calle Correcto aquí a piedra Esa piedra me acuerda yo que estaba un poco más alta Yo digo que Más hundida Yo digo que esa piedra si hablara mira Diría que a este le apesta la cola man No, no te viste cuenta de las piedritas pa? Lista lo tengo donde me hayas sentado Muy desgastado Pedos estás tirado ahí en el bar Muy desgastado En el bar Porque yo no me tiro pedo ahí No No como William entonces No te preocupes Pero no te preocupes Yo si quiero ver Que calzones usas la No, 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 no No, no, no No, no, no Es que el ya lo vio Si Me enseñó la foto Yo cargo la foto Me enseñó la foto Sos culero va Pura lata o no ruego Sos culero Nada porque Cargando fotos ya le enseñaste esto Y a mi que onda Si A mi me enseñó el primer día Cuando lo trataron de cholero ya Ah aquí está mira Si Mira Uy chica que chulos Mira Mira Juela Gran chepa Juela Gran chepa Ese negrito mira vos Ese negrito está bueno como de mascarilla mira ¿La viste? Ese es ¿La viste? ¿Te gustó vos? A él le gustó yo porque como se mira así ve Ese negrito me gustó Ay Cabate mira ahí él está Todo bueno vos Ay Dios Y vas a ver que nos vamos a aventar una de cantante también más después Ah la van a ser de cantante Te vas a enterar El chompe ya va a ser mi vocalista Si Ya 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 lo enseñamos ya Yo los toco ¿Eh? Yo los toco Ustedes Ustedes Ya se llama que el calzón de este ¿Cómo? Los calzones Vamos a cantarlo Dice los calzones de mi suena Eso lo vamos a cantar cuando ya lo vamos a robar Vaya Dale pues Ese va a ser canto de victoria Ajá Piensa ese Lech que se va a salir con la suya Este tiene que saberla doña Anacleta Que ni vinieron ayer hasta ahorita me dio chance de venir Que Lech ni sabe que ahorita lo tengo en las palmas de mi mano Que me tome un video ayer cuando Ayer cuando estaban ahí va Me tome un video Ese Se lo voy a enseñar a doña Anacleta Porque doña Anacleta No me cree todo lo que yo le digo Pues ahorita le traigo la prueba Buenas Buenas Ay Dios mío Ay que él está hablando Ay Dios que él se habla No creo que ese patojo vino otra vez Ay Voy a ir a verlo Si Anacleta Ay Anacleta Ay Anacleta Disculpe que pasa es que mucho sol hay Ajá Por qué Que 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 Como se Ah es el Lech Conoce el Lech Es su yerno Ah si Que viene aquí a ver a su yerno Ah si ese patojo Fíjese que Fíjese que Está descarado ¿Por qué? Está contando a todos sus amigos Que lo que usa usted Ay Ay entonces ya Digo mi hija Dice que anda Tiene unas fotos de sus calzones de usted Y sus calzones de su hija Ay Dios mío Yo sé que Yo sé que no me creen Pero yo les traigo prueba Porque aquellos cuando lo estaba haciendo Yo estaba con ellos Y las tomé un video Ay Ay que vergüenza Dice que está contando tus calzones Que bueno que solo el tuyo está el mío Ese güey derribece Los calzones que Acárate mejor Antes que Se me borró el video Toda tu manada en la boca Se me borró el video usted Ay Dios Está mentira Veneza ¿Vos vas a decir? No no es mentira Es cierto Y Es más Mejor vigila sus calzones Porque dijeron que Hoy en la tarde van a venir Ay Dios mío Así dijo ¿Y mi hermano fue? Me dijo Yo ahora voy a llevar Los calzones de mi suena Y de mi nombre Para echar mi chacalaca Con mis amigos Estaba diciendo Ay que pato abusivo Que dejá Bolí está en mi garrote Así dijo No le doy permiso Cállate porque es por tu culpa Yo ahora le vine a decir Si no me creas Y yo se los dejo En sus manos a usted Vaya Yo ya me voy Vaya gracias Y ni un agua Me dan para Por el chisme No estoy preocupada Yo ahorita date Venía un quetzal Apúrate Si venís a vender Mejor ni hubieras venido Ni me enseñaste nada Si hubiera me enseñaste ¿Qué me va a dar pego un quetzal? Ah date mejor Vapue Date Ay Dios mío Por tu culpa Vos por tu culpa Por tu culpa ¿Pero acaso yo le dije Andate en de la ropa Hasta allá pues Andate ¿Por qué lo trajiste? Pero yo además Le traje a presentar Ay Vaya mejor Cúrate